Desde las 6 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil de diferentes unidades participaron en los operativos de seguridad ciudadana que fueron instalados en diferentes sectores de la capital. Según las autoridades, la medida obedece a detectar que conductores de motocicletas y vehículos no transporten algún ilícito o pretendan cometer algún delito en contra de otra persona. La identificación de personas, tanto que se conducen a bordo de vehículos, pero también a bordo de motocicletas, da la oportunidad de poder venir y determinar si transportan algo ilícito, si la motocicleta tiene reporte de robo, si la persona tiene alguna orden de aprehensión, si hay el traslado de armas de fuego o de algo ilícito como drogas. La prevención del delito es de mucha importancia, pero también hacemos el llamado a los guatemaltecos a denunciar, a acercarse al policía y poder indicar lo que está ocurriendo en su vecindario. No solamente se trata de estos operativos que se observan en las rutas principales, como en el periférico, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Atanasio Tzul, Ruta del Atlántico, Ruta del Pacífico, Aguilar Patres, sino que también hay recorridos de seguridad ciudadana en las distintas colonias a través de los distintos patrullajes a pie, al igual que motorizados a través del grupo de reacción inmediata Lobos. El patrullaje coordinado a través de patrullajes a pie en bicicleta, también patrullajes que se hacen a bordo de autopatrullas y ahora incluso con el uso de la tecnología a través del uso del dron, se puede venir y utilizar de una mejor manera. Todo el recurso humano y logístico de la Policía Nacional Civil. Algunos conductores de motocicleta opinaron sobre el operativo. Pues la verdad es muy bueno, la verdad, cada quien hace su trabajo y nosotros tenemos que ser parte de ello, ser responsables. Es importante revisar a algunos conductores también porque más alguno lleva algún arma, droga o algo, ¿verdad? Sí, regularmente sí, aunque por la hora, regularmente solo gente que trabaja sale, ¿verdad? Entonces a veces los delincuentes se esconden, pero todo está muy bien en mi casa. Sí está bien lo que están haciendo los señores aquí, agentes. Es una bendición que usted lo sabe, como autoridades tienen que recurrir a todo eso, ¿verdad? Pero la verdad... Para venir, ¿verdad? Para venir, si llevan a alguien. Así es, que bueno, es un gusto que ustedes estén haciendo esto porque así se tranquiliza todo eso, la maldaba. Pero está escrito en la Biblia que dice que esta maldad va a seguir, pero hay que cubrirse con la sangre divina de Dios y siempre sujetarse a nuestro Señor Jesucristo. Autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron que estos operativos continuarán en puntos estratégicos de la ciudad durante la mañana y la tarde.